Juventud, 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 que viva la juventud latinista Y esta canción se la hicimos Esta canción se la hicimos en homenaje a la raíz y matriz del sandinismo Con mucho cariño al general de Hombres Libres Sandino Y dice, si venga ¡Sandino vive! Se vale bailar, se vale brindar, porque trae el amor y el rey fa ¡Que viva Sardino! ¡Y todo el mundo! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! Si la mamonero, me alquiel hace el gris y ojo Bueno, si la mamonero, a ese lucho da su vuelo Pero si la mamonero, a ese lucho da su patria Por su piedra te sentita, por su mamá grita la agua Los que nunca han escuchado, los que nunca deten miedo ¡Santino, viva! ¡No, jubiando! ¡No, jubiando! ¡Santino, viva! ¡No, jubiando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!